De 13 presuntos responsables en la tragedia ocurrida en la guardería ABC, 7 ya fueron detenidos durante la mañana de este lunes, informó el Procurador General de Justicia en el Estado, Abel Murrieta Gutiérrez. El fiscal sonorense dijo que estas órdenes de aprehensión ejecutadas son en contra de personas que trabajaban en la bodega donde inició el fuego. Explicó que los delitos que enfrentarán son homicidio culposo y lesiones. Los nombres de las personas que hasta ahorita han sido ejecutadas en una orden de aprehensión es Manuel Cagiola Santa Cruz, Francisco Arturo Bracamientes Córdoba, Juan Parra Valenzuela, Ignacio Aduenda Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera Peñuñu y Arturo Torres Escalante. Dijo que en esta investigación están pendientes por ejecutarse otras seis órdenes de aprehensión que están en proceso. Con respecto a los funcionarios federales que también han resultado responsables en esta investigación, solo se limitó a señalar que la averiguación continúa y no precisó cuántas personas y quiénes son las investigadas y detenidas hasta el momento. Nos vamos a reservar por razones naturales el número de personas y personas. Si no nos puede decir los nombres, por lo menos el número. En vista de que está en trámite o la parte final de este tema, nos vamos a reservar tanto el número como los nombres y las conductas. El procurador Abel Murrieta Gutiérrez dijo que por el hecho de que ya existan personas consignadas, la investigación no termina aquí, sino todo lo contrario. Continuará hasta no esclarecerse al 100% el caso por la tragedia ocurrida en la guardería ABC de esta capital. Con imágenes de Ramón Ballestero, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.